Yo no estaba engañando, si, ella engaña a Marío y me engaña a usted Entonces yo no lo quería seguir dejando de la jada y investigar Ella lo engaña a usted y a su hermano y al esposo de él Pero ella lo echa a pie también a usted Imagínate, yo le soy un papi y un baby, yo tengo que caminar para poder llegar ¿Me entendiste? Disgustado con una banquera, hombre le pone fin a su relación Porque esta lo engañó con más de dos Bienvenidos a su canal de noticias, así en Fuego a Fuego Net Con las mejores informaciones Un señor, residente en el sector Avistal Valle Nos afirmó tener alrededor de 4 meses saliendo con una joven banquera La cual según este, a pesar de tener conocimiento que estaba casada Tenía una relación extramarital con la misma Y le ayudaba económicamente Pero hoy, tras este enterarse que aparte de su esposo La joven también tiene una relación con un tercero Ha decidido desistir de la misma Lo cual no le cayó muy bien a la joven banquera Tras la ruptura de esta relación La joven al ver que ya no será agraciada económicamente por parte del entrevistado Ha decidido crearle una supuesta querella para dañar su imagen y desacreditarlo Oye, yo tengo un problema Yo voy al mismo motor Y voy al viernes 10 de este mes A la cabaña Saber Donde yo voy al mismo motor Esperar a la 2 y media y ya llegué a la 3 en un taxi blanco En un K-20 En un K-5 ¿Me entienden? Y tengo todas esas grabaciones Tengo todas las conversaciones Desde aquella vez, desde 23 hasta ahora ¿Eh? Donde hablamos Donde ella me pide dinero Me manda E inclusive me manda Placa de la niña que está enferma Para que yo le lleve dinero Yo voy y le llevo dinero ¿Cuándo le introduzco esto? No, no Oye Entonces, ¿cuál es la situación entre ustedes? La situación es que yo le mandé a decir Está en mi nota Sí El domingo Porque la avisa de con otro tipo En un K-5 Y con otro tipo En un I-A-V ¿Eh? ¿Y ella la estaba engañando? Sí Ella engaña a Marío Y me engaña a mí Y yo le dije Está la edota ahí Que no la quería ver ni en pintura Con lo que yo vi en ella ¿Me entendió? Entonces, ese fue el domingo Eso lo dije Ayer amanecer de hoy Y me puse una querella ¿Ustedes? ¿Ahora me puse? ¿Ahora me puse? De violación Y de que yo quería Y de que yo la seguía Yo la seguía así Pero es para yo ver lo que sea ¿Cómo se llama ella? Eh... Cristina Cruz Monero Entonces, ¿verdad? Ustedes dos Yo tengo mi celular ¿Tengo la prueba? Entonces, ella Ella lo engañaba Ella lo engañaba a usted Y a su marido Y a su marido Y yo tengo la prueba Porque yo Nomás tienen que ir a la cabaña a saber Y buscar la cámara ¿Eh? Él A las 2 y media Llegué yo en mi motor En un cristo rojo Fue parado ahí afuera Y a las 3 Llega ella En un taxi Blanco Se mete a la habitación Número 11 Como a mí no me gusta la 11 Yo la saco Que se ve claramente Cuando yo va a salir Y la mete a la 12 ¿Cómo? ¿Cómo se llama a ella? Luisanga Cruz Monero ¿Usted se ve que ya de casado también? Claro ¿Qué pasa entonces ahí? Nada, usted sabe Que es enamorado Me hacía un presión de Mi amparo de la tilla y media Yo soy hombre ¿Usted sabe que soy un cuervo? Bueno, por eso mismo Yo no me quería seguir Y investigué Ella lo engañaba Ella lo engañaba a usted A quien más Y al esposo de ella Pero ya lo echa a pie Imagínate Imagínate Yo no soy un papi Ni un baby Yo tengo que caminar Para poder llegar ¿Me entendiste? Que no me asustaron Yo iba a irme ¿El nombre suyo? El nombre suyo El nombre suyo Y ustedes Queridos suscriptores ¿Qué opinan De esta increíble historia? Donde este señor Se indignó Porque aparte del esposo También la joven Tenía un amante Ha decidido romper con esta Pero esta No está muy de acuerdo Sigan con nosotros Así en Fuego a Fuego Net Con las mejores Informaciones Recuerda Si te gusta nuestro contenido Apóyanos Suscribiéndote A nuestro canal Activa la campanita Comenta Comparte Dale like